Nicaragua usará las vacunas cubanas contra la COVID-19. Así lo anunció el gobierno, que aseguró que espera obtener 7 millones de dosis de las vacunas Abdalá, Soberana y Soberana 2, para aplicarlas voluntariamente a la población entre 2 y 17 años y abarcar a más de 2 millones de personas. Estos biológicos no cuentan todavía con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud, pero se han aplicado en países como Irán, Venezuela y Vietnam. Mientras tanto, la OMS no se pronuncia sobre estas vacunas porque no han sido evaluadas por sus equipos, aunque sus representantes han dicho que sí se han reunido con Cuba para que estas vacunas participen en el proceso de precalificación de esta entidad mundial de la salud. Le preguntamos al epidemiólogo Leonel Arguello sobre estas y el resto de vacunas que han llegado recientemente al país y el avance en la inmunización colectiva con la reciente jornada de vacunación contra la COVID-19 que culmina este 9 de octubre y cuya meta es la aplicación de 400 mil dosis. Veamos lo que dijo el especialista. Doctor Arguello, ¿qué se conoce sobre las vacunas Abdalá, Soberana, Soberana 2 y Soberana Plus desarrolladas en Cuba? En realidad son vacunas que Cuba ha desarrollado, el cual tiene una gran capacidad tanto en equipamiento técnico como en personal humano, que es lo más importante. El recurso humano es lo fundamental para poder producir esta vacuna. Ellos lo tienen, han vacunado al 50 por ciento de la población, han logrado disminuir, digamos, la cantidad de casos que se han estado presentando. Sin embargo, no encontramos el momento, pues yo estoy en proceso de investigación y no he podido encontrar publicaciones sobre la fase 3 de la vacuna, tanto de Soberana 02 como de Abdalá, que son las que se están aplicando, porque hay otras vacunas como es Soberana 01 que la están investigando a efecto de poderla aplicar como booster o como refuerzo. Y están también trabajando con una Soberana Plus que la aplican como tercera dosis o para las personas, creo que son dos o cuatro meses después de que la persona se enfermó, también se le ponen esa vacuna. Y está la manvisa que es nasal, pero que esa todavía está en proceso de investigación. Entonces, hasta este momento, yo te decía que estoy en stand-by, pues, buscando información. De hecho, ahorita en Vietnam, ¿verdad? Que se unió una vacuna ahí, a ver si ellos tienen información sobre la situación de la vacuna. ¿Podría emitir algún tipo de recomendación para la población que tenga que decidir si ponerle o no esta vacuna a los niños entre 2 y 17 años? Sí, casualmente por eso estoy en investigación. Tengo cuatro días de estar investigando. No he terminado todavía. Una vez que concluya con la investigación que estoy haciendo, entonces sí voy a poder dar una recomendación. Pero antes no me atrevo porque quiero terminar de agotar todos los lugares. Se supone que la vacuna se está poniendo en Venezuela, en Irán y en Vietnam. Tienen que haber entregado algún tipo de documentación. Y con eso estoy. Pues con Irán todavía no ha arrancado, pero también voy a producir la información. Doctor, hoy la OPS dijo que aunque no objetan las decisiones de los países de vacunar a la niñez, sí es importante priorizar a los mayores de edad. Pero vemos que en Nicaragua no se hace así. De hecho, apenas el 4.5 de la población completó su esquema de vacunación y el porcentaje de vacunados con una dosis llega al 8.30 por ciento. ¿Cómo impacta la decisión de priorizar a los niños de dos años en adelante en esta inmunización colectiva? Mientras todavía no se garantizan las vacunas para la población entre 18 y 30 años. Mira, aquí esto es parecido a lo de los aviones, ¿verdad? Cuando vos andás en un avión te dicen que si la mascarilla cae, primero se la pongas a un adulto y luego se la pongas al niño. Por una razón muy obvia. Ya que si vos te desmayas por falta de oxígeno, al niño quién le va a poner la mascarilla. Entonces yo creo que esa es una similitud que podemos hacer con esto de la vacuna. Las personas que tienen más riesgos son las personas mayores. Un niño se presenta menos, los niños se movilizan menos. Obviamente están en las escuelas, pero no es igual que las relaciones que nosotros tenemos como adultos, porque nos movemos a más lugares. Entonces en ese sentido, digamos, la prioridad no es la vacunación de los niños. La prioridad debe ser primero los trabajadores de salud. En el caso nuestro en Nicaragua no se han vacunado y que siguen falleciendo. Ya tenemos más de 200 fallecidos. Personal de salud en Nicaragua somos, de hecho, en Latinoamérica el octavo país donde más fallecidos hay. Pero si en realidad vos acá, la cantidad de médicos o de personal de salud que somos y la cantidad de gente que ha fallecido en Nicaragua es el país que posiblemente presente el mayor riesgo para fallecer siendo personal de salud. O sea, con solo ser personal de salud, que significa desde el camillero, desde el CPF, desde la gente que anda manejando ambulancia, ya en Nicaragua sos una persona de más riesgo de fallecer. Entonces si tomas en cuenta eso, más el hecho de que el trabajador de salud puede llevar la enfermedad a su casa, pero también se la puede pasar a 50 pacientes diarios. Y que por otro lado, si se enferma, te quedas sin una persona que puede atender a otra, sigue siendo prioridad. A pesar de esos tres elementos que tenemos ahorita, no ha sido el trabajador de salud una prioridad en la vacunación en Nicaragua, lo cual es una falla fundamental porque es la primera cosa que tienes que hacer, que está demostrado en todo el mundo, es la vacunación del trabajador de salud. ¿Ha fundamentado el gobierno su decisión de priorizar con estas vacunas cubanas a esa población de entre 2 y 17 años? Mira, yo lo que siento es que en realidad no hay una, ni hay ni priorización, ni hay un plan, ni hay una estrategia de vacunación. Porque la estrategia de vacunación te tiene que permitir llevarte a algo, llevarte a un impacto. Entonces, si vos no has terminado de cubrir ni la población que tiene más riesgo de fallecer, estar cubriendo el montón de grupos así a pedazos no es suficiente. Sí, trae un beneficio para la persona, para el individuo que se vacunó, pero no trae un beneficio colectivo. Si me decís a mí, yo hubiera preferido mejor agarrar un territorio, el territorio donde hay más riesgo, por ejemplo, Esteliz, que es donde ha muerto más gente, y concentrarme ahí y lograr en un territorio un porcentaje del 80% que me permite entonces controlar la enfermedad. Pero también la vacunación es parte de una estrategia integral. Y esa estrategia integral no la estás viendo vos, porque por un lado, el distanciamiento físico no se respeta con la aglomeración, ni con los molotes, ni con el montón de actividades, ni con los buses, que tampoco se están tomando medidas, porque también estar dentro de un bus es estar en un molote. Segundo, no ves una exigencia del uso de la mascarilla. Es más, ni promoción la ves y tampoco hay una exigencia del uso de la mascarilla. Entonces, ¿cómo vas a parar una enfermedad si no estás tomando, digamos, el distanciamiento físico y la mascarilla, que son las dos medidas principales, luego el lavado de manos, los lugares ventilados, etcétera? Los mismos centros de vacunación son centros de contagio. O deberías vacunar en estadios, deberías vacunar en lugares abiertos. No se está haciendo. Esa fila, lo que estás haciendo es contagiando gente. Entonces, si te das cuenta, no es un abordaje de carácter integral. No hay una estrategia de vacunación. Y por supuesto, no existe lo que se llama la urgencia de vacunación. Si el problema es que estamos enfrentando una epidemia, es que hay que aceptarla porque es muy difícil que un nicaragüense no conozca a alguien que haya fallecido o que se haya enfermado de la COVID-19, es un desastre nacional y por tanto va a haber una respuesta nacional a donde todos los actores participen, el Estado, la Iglesia, la sociedad civil, la empresa privada, etcétera. De tal manera de que todos podamos trabajar en conjunto. Pero eso, bueno, lo estás viendo. No hay una respuesta antiepidémica. O sea, no hay una lucha contra la epidemia. El virus sigue haciendo lo que quiere. Entonces, el virus en Nicaragua es lo que va a hacer, como está pasando, producto también de las aglomeraciones. La semana pasada dieron 3.500 actividades masivas. La OPS dijo que apuesta a que países como el nuestro alcancen al final del 2021 el 20% de la población inmunizada contra la COVID-19. Este 9 de octubre termina la jornada para vacunar a personas de 30 años en adelante. Después faltarían aplicar segunda dosis. Ahora también a los niños. ¿Logrará Nicaragua esta meta al ritmo actual de vacunación? Mira, esa es una pregunta que en realidad habría que hacerle al Ministerio de Salud. Si vos me decís, si existe la capacidad, la capacidad existe. Nicaragua puede vacunar como mínimo 155.000 personas diarias. Como mínimo. Fíjate que te estoy diciendo como mínimo. Donde en cada unidad de salud hay una persona que vacune. Es imposible que haya una persona. Puedes tener más. Pero estoy poniendo con una sola persona en unidad de salud. Son 155.000 dosis. O sea, suponete que hayan puesto un millón de vacunas. Ahí estás hablando prácticamente 6 días, 7 días de vacunación. Y tenemos meses de estar vacunados. O sea, tenemos una gran capacidad, pero no la estamos utilizando. Entonces, en dependencia, si vos me llegas a los 80 por ciento, perfectamente antes de que finalice el año. Si logras 150.000 por día, en 10 días tenés un millón y medio. En 20 días tenés 3 millones de habitantes vacunados. Y en 2 semanas, ¿verdad? Y en 3 semanas y en 20 días, perdón. En 30, en 40 días vos ya lograste en un mes. En un mes y 10 días más vos lograste vacunar a toda la población nicaragüense. Y vacuna porque nos está donando España, nos está donando una serie de países. O sea, ese no es el problema. El problema es organizar bien las cosas y planificarlas. Y realmente pensar la vacuna con el propósito de controlar la enfermedad y evitar más muerte. Pero la vacunación es voluntaria, doctor. Y vemos entre la población algún temor, alguna desconfianza. Sobre todo ante vacunas menos aplicadas, como las cubanas o las chinas. Incluso con las rusas. ¿Cuál sería su recomendación para las autoridades sobre este tema? ¿Incidiría la falta de información sobre estas vacunas en la asistencia de la población a vacunarse? Definitivamente. Mira, en salud pública hay una cosa que se dice que, bueno, vos lo manejas mejor que nosotros. Pero cuando no hay información o cuando existe desinformación, nosotros decimos mata. La desinformación y la ausencia de información mata a la gente. Y entonces eso es lo que está sucediendo. Ahora es normal, pues, si vos sos madre de familia, vos lo que más querés es a tus hijos. Pues no vas a meterlo a riesgo a menos que no estés absolutamente seguro. Entonces el Ministerio de Salud tendrá que hacer una campaña educativa que no ha hecho sobre las vacunas. No solamente sobre las vacunas cubanas, sobre todas las vacunas que se están ofreciendo. Y ser muy claro, ¿verdad? En esta situación, por ejemplo, la embarazada. La embarazada puede vacunarse con Pfizer. La Pfizer va a llegar a Nicaragua. La Pfizer tiene un 95% de eficacia. Es una vacuna muy segura y es la que más se ha puesto en el mundo. Sin embargo, si vos me preguntás, ¿en qué vacunan a los otros países? La vacunan desde que la mujer se da cuenta que está embarazada. Y vacunan también a las mujeres que están lactándose, a las que están dando el pecho. En Nicaragua, no sé todavía, pero como todos los países, me imagino que va a poner a lo mejor al tercer, al cuarto mes que comienza la vacuna. Entonces esas cosas son importantes, poder definirlas con suficiente tiempo. En Nicaragua, lamentablemente, la vacunación, que ha sido un hecho, yo diría, alegre, tranquilo, relajado, que los padres tienen que dar a los niños, que esperan con calma, que no sé qué. Se ha vuelto la vacunación en Nicaragua un estrés adicional al que ya tenemos. ¿Qué te cuesta? En Nicaragua, mira, tenemos más de 1.700 unidades de salud. ¿Qué te cuesta? En cualquier barrio, digamos, en el barrio de Altagracia. Por ejemplo, ahí hay un centro de salud. Ellos saben qué población tienen. Entonces van citando y le dicen a la gente, venga a traer su número. Y después le dicen, venga el día lunes, el número 1 al número 200. El martes, venga, el número 201 al número 400. Y así sucesivamente. O sea, sí es bien fácil hacerlo y descentralizada, porque esta es una vacuna, excepto la Pfizer, que es manejable en las unidades de salud. Y tomar lugares abiertos para poder hacer vacunación masiva. O sea, perfectamente vos podés, mira, si en Nicaragua cerramos la calle, tapar una vela. Bueno, sin pedir permiso a la policía. Entonces, perfectamente vos podés hacer una calle en la cual pasen los vehículos y ahí nomás, rara, rara, sin que se baje el vehículo. Mira, pasa el vehículo, le vas preguntando los datos, sigue el vehículo, ya vacunás a los de un lado, tenés vacunadores a los dos lados, vacunás a los del lado derecho, a los del lado izquierdo y se fue. ¿Verdad? Y luego paran en un lugar y los dejás en el carro parado 15 minutos, media hora, no tienen nada y listo. O sea, ese es el tipo de vacunación que llamamos vacunación de urgencia. Doctor, ¿qué se sabe de la vacuna Sinopharm que también se aplica en Nicaragua? Sí, la vacuna Sinopharm es una vacuna china, es una vacuna ya aprobada por la Organización Mundial de la Salud, aprobada en el sentido de aprobación de urgencia. La aprobación de urgencia que te dicen, la podés poner, ¿verdad? Y hasta que ya tengan más y más que datos suficientes, entonces te dicen, ahora ya queda, pues, como parte de la rutina. No, 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 ya queda totalmente aprobada. De emergencia significa que tenés una aprobación temporal, digamos, que si hay problemas con la vacuna, te la suspenden y si no hay problema, te la ponen de forma definitiva. Esta es una vacuna que agarran el virus y lo debilitan y luego le ponen otras sustancias para que al entrarte al cuerpo vos puedas identificar el virus y levantar tu defensa. Tiene una eficacia, si no recuerdo, creo que 79%, 71, 79% tiene la eficacia. Quiere decir que de cada 100 personas vacunadas, 79 vacunadas se van a proteger y la diferencia que sería 21 van a estar vacunadas pero no protegidas. Y además de esto, esta es una vacuna que se pone a mayores de 18 años y menores de 60 años. Esa es la recomendación. ¿Por qué menores de 60 años? Porque se tomó muy poca muestra de individuos de 60 años para arriba. No se recomienda para embarazadas. Yo no he encontrado que esta vacuna se pueda mezclar con ninguna otra. Si esta vacuna no la puedes mezclar con ninguna otra vacuna, porque también escuché por ahí que querían mezclarla. No se puede. Las únicas vacunas que hay investigación que puedes mezclar es la Sputnik V, la puedes poner su segunda dosis con AstraZeneca o Covichil y con la Moderna. Y en el caso de la Covichil o AstraZeneca, puedes ponerla con las vacunas ARN que son Pfizer y Moderna, únicas y exclusivamente. Entonces, esta vacuna no se mezcla. Esta vacuna no es para niños y se mantiene a temperatura de refrigeración, o sea, que puede ser utilizada perfectamente en nuestro país sin ningún problema. En otros países, inclusive, fíjate qué bonito, han hecho de que vacunas determinadas las ponen en determinados lugares. Entonces, así es mucho más fácil controlarla. Y a propósito de la Sputnik, ¿qué avances hay sobre el proceso de aprobación? Se conoció recientemente que hubo una suspensión temporal por parte de la OMS, pero luego el Ministerio de Salud Ruso dijo que seguían encaminados ya a la aprobación de esta vacuna por parte de la OMS. Sí, mira, cuando vos solicitas que te reconozcan o te certificen, pues como OMS, la OMS lo primero que tiene que hacer es agarrar todos los datos, toda la base de datos y revisar. Yo estoy seguro que eso ya básicamente lo hizo. En la Organización Mundial de la Salud no hay ningún tipo de preocupación acerca de la seguridad de la vacuna o acerca de la eficacia de la vacuna. Así que todas y todas las nicaragüenses que no hemos puesto esa vacuna no tenemos por qué preocuparnos, ¿verdad? Sin embargo, al revisar nueve fábricas en cinco encontraron defectos en el control de calidad. Entonces dieron unas recomendaciones. Los rusos tienen obligatoriamente que cumplir esas recomendaciones. Y uso la palabra obligatorio porque a ellos les conviene. Si no lo hacen, van a quedar desprestigiados y cualquiera que tenga un contrato con la vacuna rusa lo va a suspender porque tiene que haber una cláusula. Lo va a suspender si no pasa con la OMS. Entonces, una vez que ellos cumplan las recomendaciones, yo estoy seguro de que la Organización Mundial de la Salud va a aprobarla. Pero bueno, eso lleva su tiempo, ¿verdad? Porque ellos tienen que cumplir todas las recomendaciones. Es decir, estamos listos y la visita tiene que ser in situ en el lugar nuevamente a las nueve fábricas. No es que van a ir nada más a las fábricas que encontraron problemas. Lo van a todas las fábricas. Y en base a eso, después las prueban. Doctor, ¿qué debe hacer la población en este momento del pico de la pandemia? Sabemos que la jornada de vacunación está en proceso, pero ¿ayudará de alguna manera a reducir las muertes en Nicaragua? Para el que esté vacunado, sí. Va a ayudar a reducir las muertes, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, no se está dirigiendo de forma estratégica. En todo caso, digamos, ¿quiénes son los que se mueren más? Son las personas mayores de 60 años. Se mueren también niños de 5 años, de 7 años, pero bueno, es mucho menos, 1%, 2% de la población. Yo sé que yo digo que es poco, ¿verdad? 1 o 2%, pero obviamente, si te toca a vos es muchísimo. ¿Verdad? Porque es tu familia. También hay poblaciones específicas que tienen enfermedades crónicas que no tienen más de 60 años, que hay que incidir en ellos. personas con discapacidad, hay que incidir en ellos. Y como te decía, la prioridad es el trabajador de salud, pero no podemos olvidar al maestro, al docente, porque el docente está con entre 30 y 60 niños. Y entonces está en riesgo el docente, pero también está en riesgo los niños. Entonces debería ser prioritario vacunarlo. Y no son muchos. O sea, si vos te pones a pensar trabajadores de salud, puede haber 36 mil. Ya si metes brigadista, posiblemente ya es unos 60 mil. Pero si solo pones trabajadores de salud, de unidades de salud pagados, pues en planilla posiblemente andan 30, 36 mil. Es necesario que tomemos las medidas de prevención. Que garanticemos estar al menos a dos metros de distancia entre persona y persona, lo que significa tres brazos de distancia en adulto, cuatro brazos en niño. Que utilicemos la mascarilla, que nos tape bien la nariz y la boca, porque es una barrera de protección contra el virus. Que nos lavemos las manos con audio joven por más de 40 segundos. Que utilicemos careta facial si podemos. Que estemos en lugares ventilados, que ventilemos nuestras casas y que nos vacunemos cuando podamos, ¿verdad? Que si vamos a tomar el bus o un taxi, vamos con nuestra mascarilla, abramos todas las ventanas posibles, busquemos cómo sentarnos al lado de una ventana en los buses, andemos con nuestra mascarilla, aunque la gente no lo ande, lavemos las manos con agua y jabón o con alcohol gel al 70% o alcohol líquido cuando salimos de los buses. Y recordemos que tenemos que estar cambiando la mascarilla cada vez que se humedezca o cada tres o cuatro horas. Depende de qué tanto uno habla. Por ejemplo, ahorita nosotros hemos estado hablando sin parar, ya mi mascarilla estaría húmeda. Ya no sirve.